¿Qué tal? Bienvenidos a este martes de video, este primer video del año, primer martes del año con video. Bueno, primero que nada, primero que me quiero disculpar por no haber posteado nada, no haber publicado nada la última semana. La verdad que, bueno, por las fiestas de sembrinas y demás, ahora sí que me tomé unas pequeñas vacaciones y por eso no publiqué nada. Pero bueno, felices fiestas, obviamente muy feliz año nuevo, espero que se le hayan pasado de lo mejor. Y bueno, aquí vamos a hacer un poquito unas reflexiones o como que deseos de lo que me gustaría que pasara en sus vidas este 2018. Es que si tienes una relación tóxica, que bueno, que tengas el valor para afrontar la situación, ya sea que decías dejar esa relación que nada más nos sirve, que inclusive ya hasta llegas a odiar un poquito a tu pareja, que ya la relación es como un chicle gastado, que hasta le pones azúcar para que agarre sabor. Bueno, eso lo hacía de chiquito cuando era niño, de que ya el chicle no daba para más y le ponía azúcar para seguir disfrutando. Espero que ya no lo hagas en tu relación y te digo, lo afrontes y de una, puedes decidir dejar tu relación o bien afrontarlo y trabajar en tu relación para que mejore y dejes una relación tóxica. La verdad que deseo de corazón que dejes esa relación que nada más no da para más. Y si no da para más, que bueno, trabajes en ella o bien, pues bueno, decidas agradecer el tiempo que estuviste junto con esa persona y darle vuelta a la página. Que tengas el valor para ver lo que no quieres ver y que no solamente lo veas, sino que también actúes. Muchas veces nos cuesta trabajo ver que somos responsables de la desdicha de nuestras vidas. Nos cuesta, no queremos verlo, preferimos culpar a los demás, preferimos culpar a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros amigos y no somos responsables de las decisiones de nuestra vida. Y nos cuesta trabajo verlo y por eso somos víctimas de las situaciones. Pero muchas veces lo peor del caso es que sí vemos nuestro grado de participación en nuestra infelicidad y no hacemos nada. Al contrario, seguimos ciclados en las mismas situaciones. Así que otro de los deseos es que veas lo que no quieres ver, que es doloroso, porque obviamente es difícil y muy triste ver que toda la desdicha o gran parte de la desdicha que has presentado en tu vida, en mucha de ella, ha sido partícipe activo y que no es culpa de tus papás, no es culpa de tus amigos, no es culpa de la sociedad, no es culpa del gobierno, sino es tu responsabilidad. Así que el que lo veas, y no solamente que lo veas, sino que trabajes en ello. Y con este deseo se engloban los dos anteriores y es... Así que si logras este deseo, seguramente vas a querer mucho como persona. Es el que sea cualquier situación a la cual te afrontes, que elijas siempre el amor y no la dependencia. Suena muy romántico, suena muy bonito, pero la verdad que en la práctica es mucho muy difícil. Elegir el amor es muchas veces elegir el camino difícil. Es el elegir quedarte en casa porque tienes que descansar para el día siguiente trabajar en tu proyecto. Es elegir el camino más largo y renunciar a las recompensas rápidas, a las recompensas a corto plazo por elegir un camino muchísimo más largo, pero a la vez muchísimo más placentero. Así que vivir la vida o trabajar lo que el resto de la gente no está dispuesta a trabajar, pero para disfrutar en un futuro la vida que el resto de la gente no es capaz de vivir. ¿Y cómo trabajo más en el amor o cómo he sido más en el amor que en la dependencia, en la necesidad? Pues bueno, ¿cómo pago precios? Pues bueno, invierte en ti. Esa es la principal acción. Invierte en ti. A lo mejor una recompensa pronta es esa blusa, esa camisa, ese gadget que tanto quieres. Pues a lo mejor no te lo compras en este momento. ¿Por qué? Porque prefieres invertir, ya sea en un buen libro, ya sea en terapia. Si quieres lograr un cambio significativo en tu vida, si quieres salir del lodo emocional que estás viendo, déjame decirte que es muy difícil que solo, que sola lo hagas. Y que quieras que tus amigas, tus amigos te resuelvan la vida en un café, definitivamente eso no va a ser posible. Tampoco te limites a estos videos. Estos videos son para despertar conciencia, es para despertar. Si lo ves y que te haga sentido, dices, ole Simón, ando fallando en esto, voy a trabajar en esto. Pero nada más, no pretendas que un video vaya a resolver tu vida. Es un error. Tienes que para resolverla, si quieres cambios hay que invertir, hay que pagar. Hay que pagar en un buen coach o bien en un psicólogo, en terapia. No esperes que con un video o bien con una práctica entre amigos, porque también los amigos no son expertos, simplemente opinan desde el punto de vista y nada más. Entonces si quieres un verdadero cambio, apaláncate de personas que están preparadas para ello y invierte en un buen libro de personas que quieran lograr lo que tú quieres. Entonces a eso me refiero con que elijas el amor antes que la necesidad. El amor a un camino largo a lo mejor, pero cuando inviertes en ti, cuando inviertes en ese tipo de decisiones, cuando prefieres el amor a la necesidad, vas a tener una vida muchísimo más abundante, muchísimo más tranquila, que en sí, que si te vas por las recompensas fáciles, que es el gadget, el pantalón, las cosas banales que no te aportan en nada. ¿Vale? Y por último, déjame te comparto que este año va a ser de muchos cambios, de mucho crecimiento. Luego los veremos, los iremos viendo en la página. Por lo pronto te adelanto que ahora voy a estar posteando, publicando dos videos. En el artículo de los jueves lo vamos a cambiar por video para que sea muy pendiente. Ellos con el fin de hacer crecer el canal de YouTube, para que también lo apoyen, por favor, para que vayan y se suscriban. Entonces para ahora nos vamos a enfocar no solamente en Facebook, sino también en YouTube para hacer crecer esa comunidad. ¿Vale? Entonces, pues bueno, les pido el apoyo para el canal. Y pues bueno, si les gustó este video, pues los invito a que lo compartan, que lo comenten, que me cuenten sus propuestos de año nuevo. Como paréntesis, me han dicho que me movía mucho y que eso a veces los distraía. Evidentemente en este video no lo cumplí, pero bueno, espero estar más al pendiente de eso en el siguiente video. ¿Vale? Entonces, pues bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Me comentan sus propósitos. Y que estén muy bien. Nos vemos el jueves en video. Chao, chao.